La prisa y el corrión Las flores mi canción Otra mañana feliz Espejito de espejito Dime, ¿Quién es la más bella? ¿Quién será? ¿Qué día vendrá? ¿Me reconocerá? ¿Cómo podré saber? Si llegará, ¿Quién será? ¿Quién será el que mi sueño protegerá? ¿Qué día vendrá? ¿Qué día vendrá? ¿Cómo podré saber? Gracias por ver el video.